En Isaías capítulo número 58 Isaías 58 Y dice la palabra del Señor No es este el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las coyundas del yugo Dejar libres a los oprimidos Y romper todo yugo No es para que apartéis tu pan con el hambriento Y recibáis en casa a los pobres sin hogar Para que cuando veas el desnudo lo cubras Y no te escondas de tu semejante Isaías 58 Vamos a orar Espíritu Santo Danos la gracia, el favor La revelación para que tu palabra penetre De tal manera a nuestro ser Que pueda generar acción No queremos ser oidores olvidadizos Queremos ser hacedores de tu palabra Por eso Señor amado Te pedimos que tú Te glorifiques Y que tu nombre sea exaltado a través de De lo que nos ha llamado a hacer En el nombre de Jesús Amén Quiero leerles un pasaje No tiene que buscarlo pero La Biblia La Biblia narra una experiencia que Jesús Y muchos, muchas veces en el agua Y lo he traído a tus discípulos Pero no le han podido sanar Que frustrante haber sido para Jesús El haber caminado, enseñado, entrenado En cierta manera a los discípulos Porque desde que los llamó Los comisionó con su poder Para hacer milagros, maravillas Y ver que este niño Que era azotado Por el enemigo Que muchas veces caía en el fuego Otras veces caía en el agua Y este padre frustrado Lo trajo ante los discípulos Para que hicieran lo mismo Que Jesús hacía Pero no pudieron hacer nada Esa es la condición De tantos hogares hoy en día Que están sufriendo por un hijo Por una hija Por un esposo Por una esposa Cuántos están pasando Situaciones como estas Y cuántas veces nos encontramos Que no podemos hacer nada Y este hombre trajo Esa queja ante Jesús Le he traído a tus discípulos Pero no han podido sanarle ¿Cuántos creen que Dios Nos ha dado el poder Para sanar a los enfermos? La Biblia dice Estas señales seguirán A los que creen Lo único que necesitas es creer No tiene que pasar algo Inmediato Muchas veces Pero el creer Trae una fuerza De Dios Trae el poder de Dios Que activa Y que va Haciendo su obra Puede suceder Como ha sucedido En muchos casos Un milagro instantáneo En el momento Pero una vez que tú Oras por un enfermo Una vez que tú Oras por una persona Que está pasando Una situación difícil Dios se encarga Nuestra responsabilidad Es orar La de Dios Es hacer el milagro Lo que Dios quiere Es que nosotros Obedezcamos Sencillamente Que hagamos Lo que Él nos llamó A hacer Orar por los enfermos Y esto sanará Mayores cosas Que Él dijo Que haríamos Pero Jesús Me imagino Observó a los discípulos Y les dijo Cuántas veces Tengo que enseñarles Las mismas cosas Y dice entonces Respondiendo Jesús dijo Oh generación Incrédula O sea tiene que ver Con la fe La falta de operar De obrar De accionar Tiene que ver Por nuestra falta de fe Porque si creyéramos Oráramos Si creyéramos Que Dios tiene poder Para usar nuestra vida Restaurar una necesidad De una familia Levantar a alguien Que está caído Sanar al enfermo Liberar a una persona Que pueda estar pasando Una situación así Actuaríamos Pero Los discípulos No tenían la fe Todavía Que se requiere Para poder hacer eso Se recuerda Que semanas anteriores Hemos estado hablando Del fundamento De la fe ¿Cuántos se acuerdan? Y la fe Debe ser un fundamento En tu vida Que no puede faltar Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces cuando vemos Algo que Que sabemos Que nosotros No podemos hacer nada Pero Dios Si lo puede hacer A través de nosotros Solo se requiere fe De creer Dios Tú lo dijiste Tú lo vas a respaldar Tú me has dicho Que ore y que obedezca Y lo voy a hacer Y es cuestión De obediencia Es cuestión de fe Para que Dios Actúe el poder En nosotros Y a través de nosotros Repondiendo Jesús dijo Generación incrédula Perversa ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? José de soportar Dice esta versión Traedmelo acá Y reprendió Jesús Y reprendió Jesús Al demonio El cual salió Del muchacho Muchas enfermedades Muchas situaciones De locura Como estas Son demonios Que han encontrado Cabida En la persona Una puerta Que se abrió Un pecado Que sucedió Algo que Violentó Su ser espiritual Y el demonio Vino Y se apoderó Y se manifestó A través de Ese Esa locura De lanzarlo Al agua Lanzarlo al fuego Y era Una actitud Obviamente Desesperante Para los padres Pero Jesús Reprendió Al demonio El cual salió Del muchacho Y este Quedó sano En aquel Mismo momento Cuántos quedan Gloria por el poder Del Señor Hay poder Dios sigue teniendo Poder todavía Amén Dios sigue Obrando con poder En medio De aquellos Que tienen fe Y que oramos Con fe Cuando hay una necesidad Hablamos con el Pastor Gabriel Hace Tres, cuatro días Le llamamos Fue el pastor Que se cayó Del segundo piso De cabeza Su cráneo Fue afectado Su clavícula Por todo su cuerpo Dice que Le costó a los Paramédicos Levantarlo Porque no sabían Cómo agarrarlo De lo fracturado Que estaba Fuera de peligro No necesitó Operación En la cabeza Porque creímos Que cuando oramos Por él Dios envió Su mano Poderosa Y lo Restauró Y si usted Lo escuchara Hablar Le digo Pastor Hasta más joven Se oye su voz Y me dice Pastor Ya estoy fuera De peligro Unas cuantas Ajustes Unos cuantos Clavos Que le pusieron Pero su cráneo Totalmente Sano Y los médicos Sorprendidos Porque le habían dicho Que iba a pasar Mucho tiempo En restaurarse Y el hombre Está allá En su casa Ese es el poder De Dios Ese es el poder De la oración Cuando Interviene Alguien Con fe Y actúa En obediencia Dios va A hacer milagro Que pasaría Si cada uno De nosotros Cada familia Aquí representada Orara por una familia En una necesidad Como estas Que pasaría La familia Creería La familia Obviamente Sabría Que hay un Dios Que ha intervenido Veríamos nosotros No solo un crecimiento En esta iglesia Veríamos nosotros Familias restauradas Que ese es el propósito De Dios Para nuestra ciudad Restaurar familias Toca que está La pasilla Dígale Dios nos llamó Para restaurar familias Pero le estoy leyendo Esta historia De Jesús Porque Quiero Llevarlo A un punto Jesús Reprende Al demonio El muchacho Queda sano Y entonces Viniendo entonces Los discípulos A Jesús Aparte Le dijeron ¿Por qué Nosotros No pudimos Hacer nada ¿Por qué Nosotros No pudimos Echar fuera Ese demonio? Y entonces Jesús le responde Algo que quiero Dejar en tu corazón Le dijo Es que este género No sale Sino con oración Y ayuno Yo sé que para muchos El ayuno Se ha hecho algo Que What ¿Qué? Ayunar 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 es una práctica Cristiana Bíblica Que es abstenernos De alimento Mientras buscamos A Dios Es menguar En nuestro apetito Físico Para decirle Señor Tú eres más importante Que el alimento Jesús Ayunaba Con sus discípulos Jesús Se apartaba En orar En buscar a Dios Y por eso Respondía Dios De una manera Tan poderosa Pero yo sé que No sé si usted Pero yo he leído Mucho acerca del ayuno Practiqué el ayuno Muchas veces Muchas Muchas semanas Varias veces De 40 días Muchas veces De 21 días De ayuno Pero Hay un ayuno Que no conocemos Hay un ayuno Bíblico Que yo quiero enseñarte Y que tiene que ver Si con la práctica De no comer Por lo menos Por uno Dos O tres días La idea es Hacer a un lado El alimento Para ponerlo Más importante Delante de nosotros Que es Buscar al Señor Decirle Señor Tengo hambre de Ti ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuánto le gusta Ayunar? Levanten la mano A mí no me gusta Ayunar Pero hay que hacerlo No es algo Que nuestra carne Desee Nos cuesta ¿Verdad? Si nos cuesta Pero es necesario Pero es importante Hacerlo Pero no Quiero enseñarte Un ayuno Tradicional Cansado Tedioso Sino un ayuno Práctico Un ayuno Del cual Jesús Le dijo O Dios Le habló Al pueblo De Israel Diciéndole Ese no es El ayuno Que yo quiero Que te enjunques Que te ponga La cara triste Y que en medio De tu aflicción Oprimas Al que está Cerca de ti Te olvides Del necesitado No es ese El ayuno Que yo quiero No es el ayuno Que yo enseñé El que te El que oprimas Y esclavices Al que trabaja Contigo Que mires Al enfermo Y no hagas Nada Al necesitado Y lo ignores No es ese El ayuno Que Dios Quiere Si vamos a hacer Una casa De restauración Para esta ciudad Y las ciudades De donde Dios Nos permita llegar Va a ser a través De un ayuno Práctico Donde va a ser Importante Accionar Lo que Dios Nos enseña Donde si podemos Hacer tiempo Para hacer a un lado El alimento Para decirle Dios Tú eres más importante Y llenarnos De esa fe Para activar Esos dones Y talentos Y ministerios Que Dios Nos ha llamado Entonces vamos A mencionar Entonces Que es lo que El Señor Dice El verso Leemos ahí No es este El ayuno Isaías 58 Versos 7 Que yo escogí Desatar Digan todo Desatar Desatar Tiene que ver Con la acción De ayudar A alguien A quitar Esa Ese Ese Lazo Que tiene Esa cadena Que tiene Cadena Que ha sido Puesta Por injusticias Por situaciones Que tal vez Fueron No estuvieron Al alcance De ellos Sino fueron De alguna manera Violentados Forzados Y estoy pensando Ahorita En el libro Que mi esposa Mencionó Sabe Cuanta gente Hoy Es proclive Al Al mismo Sexo Porque Desde su Niñez Fueron Y eso Vino a convertirse En una Amarra Por eso Mucha de esa Gente Anhelarían Ser libres Ayer que hablábamos Con un pastor Un apóstol Nos decía Esta terrible Realidad Que se enfrenta Hoy Esta gente Que Abraza Obviamente El homosexualismo El lesbianismo Y es como Que te quitaran Un brazo De repente Y eso Causa un trauma Que si no Te dan una Una enseñanza O un seguimiento Psicológico Puedes pasar Una frustración Y llevarte a una Hacer cosas Que no Habías pensado Antes Porque te Quitaron Algo Que Te pertenecía Cuanto más El cambiar De sexo Y no tener Una Educación Una Administración Que te oriente Y que te diga Eso no es lo Correcto Este hombre Nos llevaba a pensar Que esto va a ocasionar Miles y miles De suicidios De gente Que no sabe Qué hacer Porque alteraron El uso natural Fueron violentados Y el Señor Nos habla Del verdadero ayuno No es este El ayuno Que yo escogí Desatar Las ligaduras Que injustamente Fueron puestos Sobre ellos Iglesia de Cristo Dios no nos ha llamado Solo para Reunirnos Cantar bonito Danzar unos cuantos Cantos Nos ha llamado Para romper Ligaduras De impiedad Para dejar libre Al que está oprimido Para romper Las cadenas De los que están Bajo yugo De esclavitud Ese Es El verdadero Ayuno Que Dios Quiere Yo conocí El ayuno Tradicional De cerrarnos Por varias Semanas Mes 40 días En un lugar Orando Y que bueno Porque si es un ayuno Que Dios respalda Pero luego que Sentirte más espiritual Que otros Porque ayunaste Sentirte que eres espiritual Porque tú si aguantaste 21 días O 40 días Ese no es El ayuno Correcto Si Dios Se revela Tu vida En medio Del ayuno Y te llena De fe Y de convicción De que eres Dios Es para hacer algo Por el necesitado Es para liberar Al que está Cautivo Es para abrir Los ojos Del que está Ciego Es para levantar Al paralítico Es para orar Por la necesidad Alguien dice Amén conmigo El verdadero Ayuno Que Dios Habla Es este El desatar La ligadura De impiedad Soltar Las coyundas De los que están Bajo un yugo Es dejar libres A los que están Oprimidos ¿Sabe cuánta gente Vive la opresión Hoy en día? ¿Sabe cuánta gente Está pasando Por el estrés Que siente Que ya no puede Salir de ellos ¿Sabe cuánta gente Comete Cosas que no Lo haría En lo natural Por la opresión Tan terrible Que está Sobre ellos Y tú y yo Tenemos el poder De hacer una oración Que libera Al que está Oprimido No tiene que ser Una oración Elocuente Ni llena Cargada de sabiduría Sencillamente Con que tú digas En el nombre De Jesús Yo declaro Que toda opresión Se va Se va En el nombre Poderoso De Jesús No se necesita Tener Toda la experiencia Más la fe De decir Señor En tu nombre Yo voy a orar Por esa familia Que está en opresión Por esa familia Que está En esclavitud Por esa familia Que se siente Oprimida El punto El punto es Día conmigo Accionar Día el que está La par suya El punto es Accionar De que nos sirve Saber tanto Si no lo hacemos De que nos sirve Orar tanto Si no Actuamos De que nos sirve Ayunar Si es solo Para nuestro Beneficio Personal Todo lo que Jesús enseñó Y por eso Le leí el pasaje De la historia De este niño Porque Jesús Actuaba Sobre lo que Él oraba Porque el verdadero Evangelio Tiene que ver Con poder En práctica Las verdades Que aprendemos De ella Es orar Por los enfermos Sanar A los que están Necesitados Liberar De cadenas De opresión A los que Están Cautivos Dejar ir Libres A los que Están Oprimidos Romper Todo yugo A eso Hemos sido Tú y yo Amados Cuántas familias Estarán hoy Sufriendo Cuántas familias Estarán Desesperadas Cuántos hombres Querrán Abandonar Su casa Hoy Hijos Queriendo Salir Fuera De casa Queriendo Buscar Droga Para poder Calmar Un poco Su presión Hombre Buscando Alcohol Para poder Olvidar Sus penas No es La respuesta La respuesta Es Cristo Jesús Nuestro Señor La respuesta Es que tú Y yo Sepamos Que hemos sido Llamados Para eso Para practicar El verdadero Ayuno Que el Señor Nos enseña No es No es Para que Apartes Tu pan Con el Hambriento Cuánta gente Hay necesitada Y con Hambre La vez Pasada Dios Me dio Una gran Lección Porque Con mi Esposa Salimos De comer Un lugar Muy sabroso Por cierto Y pues yo Guardé la mitad Dije no Esto está bueno Como para poder Guardarlo Para después Verdad Y ahí lo llevaba Yo Y se pone En mi camino Un homeless Al principio Lo vi Pero hice Como que no Lo había visto Dije Este es mi pan Este es mi torta Señor Para más tarde Pero me acordé De algo Que yo enseñé Que había mencionado Unos días antes Dice Señor Quiero que compartas Tu pan Con el Hambriento No el pan De otro Porque bueno Es que Y Dios bendiga Nuestro equipo De misiones Aquí en la iglesia Que a veces Ayudamos A la gente Y que bueno Es dar De otros Pero dar De lo tuyo Esa es otra cosa Dar tu pan Al hambriento Y pues con mucho amor Dije yo Bueno Señor De eso le iba Mira toma Este pan Te lo regalo Y se siente Una satisfacción Muy linda Compartir tu propio Pan El poder Meter tu mano En la bolsa Y decir Mira aquí está Esto Fruto de mi Trabajo Pero eso Lleva El respaldo Del amor Del amor Y es para que A compartirlo A compartirlo Dios nos llama A ser generosos Porque esa es La práctica Que llevará A la sanidad Y restauración A otro Eso será Lo que Hará Y provocará Que otro Diga Realmente Dios existe Porque usó Este hombre Esta mujer Para ayudarme Por eso Cuando alguien Se acerque a ti No le diga Solamente Dios te bendiga Que te vaya bien Dale algo Para que le vaya bien Eso dice la Biblia Si alguien te pide Una capa Dale tu abrigo Si alguien te pide Que camines una mía Con él Camina dos Es la práctica Es la actitud De ayudar Al necesitado Y poder solventar Su Necesidad Jesús lo hizo Muchas veces Es que recibas En casa A los que están Desnudos Y los cubras Y no te escondas De tu semejante Pero aquí viene Lo bueno Diga conmigo Aquí viene Lo bueno Dile que está La paz suya Aquí viene Lo bueno Si practicamos Esto Ojo Con lo que voy a decir Si practicamos Lo que yo le estoy Diciendo Algo va a suceder Dios ama La generosidad Dios ama Al que da Dios ama Al que extiende Su mano Dios ama Al que se detiene Para orar Por el necesitado Dios ama Para el que va Al hospital A orar Por el que está Enfermo Dios ama Y bendice Aquel que Toma su pan Y se lo da Al hambriento La vida cristiana No es solamente Oír Y reunirnos Un momento Un domingo Por la mañana La vida cristiana Es para practicarlo Todos los días De nuestra vida Es para Es para decirle Señor Dame la oportunidad De bendecir a alguien En este día Es para estar listos Señor Dame la oportunidad De bendecir a alguien Hoy Está preparado Dame la oportunidad Para poder Extender mi mano Al necesitado La recompensa De esto Ahí en Isaías 58 Verso 8 Dice Entonces Tu luz Resplandecerá Como la aurora Mi esposa Esta mañana Compartió la visión Que tuvo Donde vio Una luz Que alumbraba Algunos de ustedes Esa luz Esa lámpara En la que Arde en ti En tu interior En la medida Que hacemos Lo que Dios Nos ha llamado A hacer Ser luz Acaso Dice Que somos La luz Del mundo De esta mano Que son luz Del mundo Somos la sal De la tierra Pero que Si la sal Pierde su sabor No sirve Si no para Ser Ollada Y pisoteada Que tal Si la luz Ya no alumbra Ya no sirve Tu luz No se puede apagar Y la manera De mantener Tu luz Brillante De mantener La lámpara Encendida Es ayudando Al necesitado Extendiendo la mano Con aquel que está Y necesita auxilio Entonces tu luz Despuntará Como la aurora Y tu recuperación Brotará Con rapidez Wow Quiere decir que Si de pronto Te da la enfermedad No te sorprendas Que sales más rápido Que inmediatamente De la enfermedad Gracias por esos Dos aménes ¿Por qué me recupero Tan rápido? Porque eres luz ¿Por qué no tardo Tanto tiempo Cuando pasa una enfermedad? Porque Dios Mira tu accionar En otros Oras por los enfermos Dios te sana A ti Vamos Emociones conmigo Diga Amén Haces algo Por el necesitado ¿Cómo Dios No te va a recompensar? ¿Cómo no va a hacer Que tu luz arda? ¿Cómo Dios No va a poner Tu lámpara En alto? Si estás poniendo En práctica El verdadero Ayuno Que el Señor Estableció El ayudar A otros El orar Por otros El romper Las cadenas De los que están En yugos El poder Libertar A los oprimidos Dios Hará que tu luz Resplandezca Como la aurora Y tu recuperación Será rápida Más se tardará El enemigo En querer Hacerte daño Que Dios En levantarte Inmediatamente Te quitan Te quitan El trabajo Y uno mejor Te sale La semana siguiente Gloria a Dios Wow La enfermedad Fue solo un reposo Para agarrar fuerzas Y Dios Te levanta Más fuerte Todavía Porque estás Poniendo en práctica El verdadero Evangelio La verdadera Religión Es ayudar Al necesitado ¿Qué tal Si damos Un aplauso Al Señor En esta hora Debemos De entender Que la iglesia Generalmente La iglesia Deben causarse En la ayuda A otros En el ayudar Al prójimo Ya no podemos Ser iglesia De cuatro paredes No más Ya no podemos Estar encerrados Solo nosotros Para eso Hagamos un convento Y nos encerramos ahí Y me pongo En la sotana Y ustedes Yo soy el cura Y ustedes Son los súbditos O lo que sea Los monarillos Pero no se trata De eso Tú y yo Somos llamados Para orar Por los enfermos Liberar a los cautivos Sanar a los que Están en necesidad Amén Somos llamados Para poner En práctica El evangelio Verdadero Y dice Verso nueve Entonces invocarás A Dios Y el Señor Te responderá Pero por qué Clamo y siento Que Dios no me oye Porque tú No estás oyendo Lo que Él quiere Que hagas Pero aquel Que oye A Dios Y actúa A favor de otros Cuando tú digas Señor Y a Dios te oye Ahí está Dios Ya listo ¿Qué quieres hijo? Solo di la palabra Yo lo haré Porque está Dios Pendiente De auxiliar Aquel Que es su instrumento En donde quiera Que va Para favorecer A otros Tú orarás Y sentirás Los cielos abiertos Por eso Jesús decía Gracias Padre Porque tú siempre Me oyes Porque el que está En la labor De ayudar A otros Dios siempre Lo oirá ¿Cuántos quieren Que Dios les escuche? Amén Yo quiero que Dios Me oiga siempre Dios te oirá Y clamarás Y Él dirá M Aquí ¿Qué deseas? Aquí estoy Hijo Si quitas Si quitas En medio De ti El yugo El amenaza El amenazar Con el dedo Y el hablar Iniquidad Dios te oirá Si dejas De murmurar Contra Tu prójimo Por eso cuidado De cómo hablamos Porque si algo Va en contra De la oración Es la murmuración Si algo va en contra De la oración ¿Qué es? Ya Dios responderá Estos beneficios Son para aquel Que practica El verdadero ayuno El abstenernos Un tiempo de comida Que bueno es Nos va a ayudar Físicamente Y nos va a ayudar Espiritualmente Pero el accionar En medio Del ayuno Lo que Dios Quiere que hagamos Será Un impacto Tremendo Para nuestras vidas Dice el verso Número 10 Y si te Ofreces Al hambriento Y sacias El deseo Del afligido Entonces Surgirá tu luz En las tinieblas Y tu oscuridad Será como el mediodía No importa que vayas Por valle de sombra Por valle de oscuridad Siempre estarás Siendo Alumbrado por Dios En medio De los valles De oscuridad En medio De la dificultad En medio De los valles Sentirás a Dios Como tu retaguardia Él irá Delante de ti Como poderoso Gigante Acaso no es esto Fabuloso Acaso no es esto Realmente maravilloso Que Dios responda Que Dios responda Para aliviar Las cargas Las cargas Las necesidades Las problemáticas Que este mundo Está pasando No somos llamados Para esconder Nuestra lámpara Somos llamados Para ponerla En alto A Waking Ministries Dios te llamó Para despertar A los que duermen Para levantar Esa lámpara Y que la enciendas En donde quiera Que vayas En donde quiera Que vayas Alumbres Con tu buena actitud Y tu buen ejemplo Y dice el verso 11 Lea conmigo Y el Señor Te guiará Continuamente Wow Yo no sé usted Pero yo quiero Esos beneficios Que Dios me guíe A donde quiera Que vaya Que pueda oír Su voz Hijo por aquí Hijo por allá Detente Yo quiero ser guiado Dios lo hace Con aquel Que favorece A otros Porque Dios Ama de tal manera A la gente Porque Dios Ama a tus vecinos Dios ama A la comunidad Dios ama A nuestra ciudad Dios ama A este mundo De tal manera Lo amó Que dio A su único hijo Como no nos va A respaldar Si Dios quiere Que nadie se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Por eso Levanta tus manos Dile Señor Aquí están mis manos Vamos Levanta tus manos Dile aquí están mis manos Úsala Señor Sabes cuántos dones Hay aquí Cuántos talentos Hay Sabes cuánta gracia Hay de Dios Algunos para sanar Otros para liberar Otros para enseñar Otros para ministrar Otros para dirigir Sabes cuánto talento Hay aquí Dios nos ha llamado Para hacerlo Por el prójimo Y entonces Te guiará Continuamente Sacerá tu deseo En los lugares Áridos Y dará vigor A tus huesos Oh my God Dará vigor A tus huesos Tendrás 90 años Te sentirás como de 30 Ni un amén Ni un amén Ah bueno Un amén Cuánto le gustaría Estar en 90 Y sentirse como Cuando llegue a su 90 Usted va a estar Diciéndole Mario Escríbeme para fútbol Por favor Si mi esposa Me profetía siempre 120 amor 120 años Amén Pero tenemos Que saber Que no va a ser Guardaditos ahí Detrás de una vitrina Que no mire No Es trabajando 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 En la obra del Señor Liberando Sanando Predicando Haciendo todo Lo que Dios nos llamó a hacer Esos hombres Que usted mira Recientemente partió Otro de los grandes gigantes 93 años Wow que bendición Oral Robert 93 años Billy Graham 93 años Ministerio de 90 Ya llegar a los 90 Es una gran bendición En este tiempo Pero esa gente No estuvo sentada Esa gente dio su pan Al hambriento Esa gente Oró por los enfermos Esa gente Estuvo siempre trabajando Por eso En buena vejez Dios los tuvo Y dejaron Un gran legado Saciará tu deseo En los lugares Áridos Y dará vigor A tus huesos Serás como huerto Regado Y como manantial Cuyas aguas Nunca faltan Los tuyos Verso 12 Redificarán Las ruinas Antiguas Esa es la palabra Que Dios dio Para casas de restauración Restaurarás Ruinas Antiguas Lugares devastados De antaño Dios te hará la unción Para restaurar Familias Matrimonios Hogares Hijos serán restaurados ¿Cuántos lo creen? Dios te hará La unción Para restaurar A donde quiera Que vayas La palabra Que saldrá De tu boca Será alivio Y aliento Para otros El orar En un hogar Será Bendecir Florecer Ese lugar Todo lo que tú hagas El Dios de la gloria Lo respaldará Iglesia Ojo Este es nuestro llamado Los tuyos Redificarán Las ruinas Antiguas Levantarán Los cimientos De generaciones Pasadas Y te llamarán Reparador De brechas ¿Cuántos reparadores De brechas Sabemos aquí? Yo quiero ser llamado Conocido como un reparador De ciudades Un reparador De familias Quiero ser conocido Con mi esposa Como alguien que restaura Familias Dijimos aquí En mensajes anteriores Tenemos que hacernos Profesionales Del matrimonio No a medias Profesionales Del matrimonio ¿Cómo saber Tratar a nuestra Amada? ¿Cómo poder Llegar a nuestros hijos? No podemos ser Este es el mejor Trabajo del mundo Es de mayor responsabilidad Tenemos que hacernos Profesionales Como líderes De nuestros propios Hogares ¿Y cómo lo hacemos? Aprendiendo Diciéndole Señor Enséñame Cómo uso Lo que me has dado Aprendiendo Con sabiduría De otros Te llamarán Reparador De brechas Restaurador De calles Donde Habitar Podría Podría decirte Hay muchas Maneras En las cuales Hoy el cuerpo De Cristo Puede servir A su comunidad De muchas Formas Muchos hospitales Que están necesitados De gente Que vaya a orar Por ellos En las cárceles Hay mucha gente Que necesita Una palabra De liberación Para romper Esas cadenas Del alma Y poder ser libres Centro de rehabilitación En las calles mismas Las callejones Donde hoy Cada vez Se incrementa Más Familias Abandonadas Gente Turbada Pero ¿Qué vamos a hacer Con este ayuno? Vamos a practicarlo ¿O va a ser solamente Un mensaje más Que vamos a guardar Y qué bonito mensaje Next Pastor ¿Qué más hay? Vamos a ir preparándonos Como iglesia Para establecer Un día de ayuno En este ministerio Decía mi esposa Queremos establecer Que los sábados Sea un día de ayuno De oración Y de salir A liberar A la gente Que está necesitada Tenemos Que activar Lo que Dios nos ha dado No podemos vivir Solo para nosotros No podemos Seguir solo Alimentándonos En conocimiento Y palabra Y no dar De gracia Lo que de gracia Hemos recibido Queremos que Dios Abre puertas Queremos que Dios Abra puertas En muchas áreas En muchas áreas Dando comida A los necesitados Llevando un equipo De gente Orando por los hospitales Otros Yendo a las cárceles Otros Yendo y dando consejería Otros Yendo y ayudando A la comunidad Otros Incursionando En cuantas áreas Dios nos abra Para poder llevar El verdadero Evangelio A nuestra ciudad ¿Usted cree que Dios Quiere usarlo Usted? Solo necesitamos Creer Solo necesitamos Crecer Solo necesitamos Servir Solo necesitamos Creer Necesitamos Crecer El conocimiento De lo que Dios Ha dado En la práctica De nuestras habilidades Necesitamos Servir Para que Dios Actúe Y seamos Una iglesia Que practica El verdadero Ayuno Enseñor Entonces quiero Hacerle un reto Que usted y yo Vivamos esta palabra Que no nos acomodemos Somos llamados A despertar Esta generación No podemos Estar dormidos Tenemos que estar Despiertos Y la única manera De estar despierto Es activando Accionando Poniendo en práctica Y buscando Los recursos Necesarios Para poder Mantenernos siempre En ese Llamado Que Dios Nos ha hecho Cuántas cosas Hay que tú Puedes hacer Para el bien De otros Cuánto favor Dios te ha dado Aquí hay Predicadores Tremendos Pero también hay gente Que tiene el poder Para sanar a otros Tiene la unción Para sanar a otros Aquí hay gente Que Dios la usa Para liberar a otros Con una palabra Con una oración De liberación La gente queda libre Pero tienes que Ponerlo En práctica No podemos Ni queremos Ser una iglesia De cuatro paredes No nos llamó Dios a eso Nos llamó A practicar El verdadero Ayuno Del Señor Y si usted cree Esa verdad Cree que Dios Nos llamó para eso Póngase Y vamos a orar Gracias 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 Gracias